...maravillas, maravillas, florecita de la rama... ...papacola del camino... ...te seguiré, donde vayas... ...amorre a la 8, portillo a Sartagugá... ...pues sí, hemos estado aquí abriendo el gasteche del casco viejo... ...que se ocupó el 3 de... ...bueno, que se entró el 3 de septiembre de este año... ...y después de unas largas y intensas jornadas de auzolán... ...de mucho trabajo, de preparar y acondicionar el espacio... ...pues hoy nos hemos visto ya con la capacidad de organizar un acto... ...en el cual se abriese al público, se presentase el nombre en sociedad... ...y hemos hecho un guiño a la memoria histórica de Navarra... ...porque nosotros también somos los hijos o los nietos... ...de esas personas que lucharon tanto y pelaron tanto... ...durante hace más de 80 años. La inauguración ha sido hoy, pero sí que se llevan desarrollando actividades... ...desde hace ya bastante tiempo... ...ayer por ejemplo se inauguró el Cinema Paradiso, el Paradiso Cinema... ...que es un areto, una sala que pretende proyectar películas... ...para chiquis en euskera y para un público más adulto cada 15 días... ...pero el espacio ya está en funcionamiento... ...y hay un montón de proyectos que están sobre la mesa, ¿no?... ...un gimnasio popular, una biblioteca, un espacio de formación... ...las clases de euskera que también se han empezado a hacer hace... ...un par de semanas... ...y hay un montón de proyectos sobre la mesa que ya están en marcha... ...o que están en nuestra cabeza... ...entonces el Gastecha a partir de ahí queda abierto a todo el público... ...para quien lo quiera usar y que lo quiera adelante. ¿Qué te parece que le hayan puesto el nombre de maravillas? Extraordinario, para que esto no se olvide de lo que nos hicieron... ...81 años y pico... ...pues a los chicos que les dure la memoria... ...para que ellos puedan contar cuando nos tengan que seguir... ...y bienvenidos y que sepan todo. Maravillas, maravillas, florecita de la raga... ...amapola del camino... ...te seguiré donde vayas... ...donde vayas... ...con la ruta de la raga... ...a ocha punto río... ...vayas... ...la ruta de las manos... ...no veas, pero a bangla... ...si no trabajarlo... ...com Bespakar de la raga...